La plaza del barrio ha sido tradicionalmente el punto de encuentro de los vecinos, sitios de juego para los niños y lugares de reposo para la tercera edad. Sin embargo, la falta de cuidado y de vigilancia ha hecho que estos lugares se transformen en puntos de reunión de drogadictos, de quienes consumen alcohol u otras sustancias ilícitas, desvirtuando el objetivo principal de estos centros de recreación y esparcimiento. Este es el paso obligado de toda la gente que viene ahí al mall, al Sodium, a todas partes que están por acá, y aquí esto está botado hace 10 años, con el que lleva el señor Sol y ahora ya van a ser para 11 años. Las veredas no sirven para nada, no había tres accidentes de los niñitos de la escuela que los traen a tomar solcitos, y dos accidentes donde se golpean en esas porquerías que no sirven para nada, tienen más de 40 años. Esto ocurre en la plaza Juan Portal, con árboles que trajeron los vecinos, que fueron destruidos por el camión recolector de basura y poste, que se pueden caer, entre otras necesidades. Aquí faltan escaños para el descanso de la tercera edad, falta un kiosco para que venga la banda a tocar sus retretas, falta eliminar el dormitorio de Jote, una alarma acústica que los eche, así como lo hacen en la Corte de Esmeralda, en el museo, y rehabilitar una laguna que había ahí artificial que la rellenaron con tierra, y se está viendo. Los camiones han roto el asfalto, hay tapas de alcantarilla donde ha habido accidentes en las dalias con los claveles, entre otras situaciones irregulares. Los vecinos señalaron que ha habido promesas de arreglo, pero no se han cumplido, y que la plaza solo sobrevive gracias a los cuidados de una encargada. A veces viene gente de afuera, mucha gente de afuera que trae basura, los perros. Acá los vecinos son siete conmigo, con la plaza, se han preocupado un montón, pero mucha gente de afuera que no les preocupa. Yo sé que la noche acá se junta mucha gente, no tengo idea de dónde. Yo, ¿cuántos años? Yo cinco años trabajando acá, por eso lo digo. Los proyectos de reparación han sido prometidos en forma reiterada, pero nadie sabe cuándo será en realidad, tal como ocurre en la plaza de Villa Las Rosas, donde sí hay un proyecto en ejecución. Acá se presentó un proyecto a la municipalidad, el cual se ganó el año pasado, y ahora ya se adjudicó y se está ejecutando. Este proyecto es para enmociar la plaza. Van a haber juegos para los niños, juegos nuevos, máquinas para hacer ejercicio. En eso va el proyecto, en eso se basa el proyecto. La preocupación de los vecinos en general es que se reparan o arreglan las plazas, pero, como no hay mantención adecuada y oportuna, ni tampoco vigilancia nocturna, la destrucción es muy rápida y las plazas de los barrios vuelven a quedar abandonadas. ¡Gracias! ¡Gracias!